Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puerto Riqueña de Profesores Universitarios y que se transmite por Radio Universidad de Puerto Rico, WRUOFM en Mayagüez y WRTUFM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Les recuerdo como siempre que este espacio está disponible para la presentación de congresos, de libros o de actividades que sean de interés para el pueblo de Puerto Rico y para la comunidad universitaria. Para estos efectos se pueden comunicar con la APU al 787-758-8232, 787-758-8232. En la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre el estado del sistema eléctrico en Puerto Rico y la privatización de la generación eléctrica en Puerto Rico. Y para hablar de este tema tengo el inmenso placer de contar para mí lo que es un hecho histórico de tener al presidente del capítulo de jubilado de la UTIER, que también por pura casualidad es padre mío. Así que bienvenido a mi papá. Muchas gracias, querido hijo. Un placer poder estar aquí y compartir con el programa de la Asociación de Profesores Universitarios. Y pues, ¿qué te puedo decir? Vamos a tratar de muy poco tiempo atender un tema que es tan importante para todo el pueblo de Puerto Rico. Sí, tenemos poco tiempo, así que vamos a directamente... Sí, José Rivera, mi padre, José Rivera, presidente del capítulo de jubilados. Sí, vamos a comenzar entonces hablando un poco sobre lo que ha ocasionado un poco el debate en estas últimas semanas, que ha sido las consecuencias de los terremotos que se han sentido en Puerto Rico desde finales de diciembre, sobre todo con respecto a Costa Sur. Se ha creado un poco la impresión que los terremotos han prácticamente destruido elementos importantes de lo que es la red de generación de electricidad en Puerto Rico y que eso tiene unas consecuencias que pueden durar años en resolverse. Hay un debate sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles fueron las consecuencias y de qué se trata este debate? Bueno, ciertamente no debería haber un debate. Yo creo que es un momento donde todos los componentes del sistema eléctrico, fundamentalmente los seres humanos que tienen la responsabilidad de operar el mismo, deberíamos estar hablando un mismo lenguaje. Y tratándose de una empresa del pueblo de Puerto Rico, deberíamos estar atendiendo el asunto desde la perspectiva del servicio público, de servirle a nuestro pueblo. a nuestro pueblo. Aquí se está dando un choque, que es un choque histórico, entre intereses encontrados, que son los trabajadores, los que hacen el trabajo manual y mucho del trabajo creativo de la empresa, frente a unos administradores que son personajes de turno, aves de paso en la autoridad de energía eléctrica. Específicamente el caso del señor José Ortiz y una serie de funcionarios que han llegado a la empresa cogidos de la mano por él. Los intereses están claramente demarcados. José Ortiz representa los intereses de la empresa privada que se quiere apoderar de lo que los gobernadores en el pasado llamaron la gema de la corona, refiriéndose a la autoridad por su función tan importante para la economía y para el servicio público del país, y la de los trabajadores que siempre hemos estado en la defensa de ese ente público por esa importancia que tiene para que el pueblo nuestro pueda disfrutar de lo que nosotros consideramos que es un derecho humano, que es el disfrute de la energía eléctrica, que es fundamental para todo lo que hacemos. Ahora vamos a hablar un poquito, en un momento, sobre esa noción que me parece muy interesante y que yo sé que la UTI la ha estado definiendo desde hace ya bastantes años, del acceso a la electricidad como un derecho humano. Con respecto a estas consecuencias de la infraestructura, ha habido un choque de posturas con respecto al tiempo que tomaría la recuperación de la planta de costa sur. En estos días se ha estado hablando del traslado forzado del jefe de la planta, Ramón Aguilar Martínez, por haber ofrecido un punto de vista diferente al del director José Ortiz. ¿De qué se trata esto? Hay un sabotaje de parte de la dirección de la autoridad. ¿Para qué? Bueno, en este momento es importante recordar algo que sucedió hace escasamente dos años atrás, la planta de palo seco. En aquel entonces nos quisieron vender la idea de que la planta de palo seco no podía resistir vientos de más de 50 millas por hora. ¿Por qué? Porque tenían un plan, como lo tienen ahora también, para construir una nueva central generatriz en los predios de esa planta que llamaban que era obsoleta, que no servía, que no podía producir, que se iba a caer. Todos sabemos que era una gran mentira, quedó claramente demostrado que todo eso era falso y que la planta de palo seco era una pieza clave para poder poner a funcionar el sistema eléctrico en ese proceso de recuperación. El asunto con Costa Sur es de la misma envergadura. Son intereses creados para tratar de apagar esta planta y esa planta más que ninguna otra, porque esa planta ha sido remodelada. La autoridad invirtió una gran cantidad de dinero para que en las unidades generatrices puedan funcionar con gas. Y el hecho de que esas plantas que dicen que son viejas, que son obsoletas, funcionará con gas y hacer otros arreglos en la misma ha permitido que esa planta, que es la mayor generadora de electricidad en el país en la actualidad, pueda producir los kilovatios hora a 10 centavos o menos. que eso permite entonces que se pueda mantener el costo de la venta de la energía, la facturación dentro de lo que ha sido el objetivo trazado de que no sea mayor de 20, 21, 22 centavos. Así que lo que está detrás de todo esto es un proyecto que vienen empujando dos grupos muy poderosos económicos en el país que se identifican con los dos partidos principales, el partido nuevo progresista y el partido popular democrático, donde en un momento dado sus voceros principales son por el partido popular Eduardo Batia y en el caso del partido no progresista era el ex senador Larry Seilhammer, representando cada uno un grupo de inversionistas que tienen proyectos similares para construir dos plantas operadas con gas. Esos proyectos que se estima de construirse y para poder justificar su construcción tienen que apagar las plantas de la autoridad, porque es la generación de electricidad lo que realmente le produce ganancias a los inversionistas. En este caso de construirse, el costo de construcción se estima entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Todos sabemos en Puerto Rico que aquí no se construye nada en el servicio público si no hay el 10% disponible para repartir entre los políticos que están ligados a estos procesos. O sea, que estamos hablando de que estos individuos tienen en su cabeza entre 150 y 200 millones de dólares para repartirse entre ellos. La privatización siempre ha sido la hermana gemela de la corrupción. No la hermana gemela, es la madre de la corrupción. Es la madre de la corrupción. Y de eso es que se trata. José Ortiz, por su parte, está vinculado con Elías Sánchez. O sea, José Ortiz viene de la autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Y en la autoridad de Acueducto y Alcantarillado hay un control de los contratos que se han emitido ahí en su proceso de privatización y todos están vinculados con Elías Sánchez y su grupo. Así que de lo que se trata es de la misma situación que vimos en el pasado, que tratando de aprovecharse de un desastre natural y haciendo valer lo planteado por Naomi Klein, el capitalismo del desastre. Pues estos individuos piensan que engañando al pueblo, mintiéndole al pueblo, van a lograr su objetivo de establecer estas plantas privadas para generar la electricidad en Puerto Rico, de la cual los únicos que se van a beneficiar son los que estén alrededor de las compañías. Porque realmente el costo de la electricidad, nadie aquí va a tener acceso individualmente a la electricidad. Ninguna compañía puede vender electricidad directamente al consumidor. Y eso se debe a algo que es muy importante, que es parte de lo que debe ser la discusión en el país en este momento, la deuda con los bonistas. ¿Por qué los bonistas no pueden permitir que compañías privadas vendan individualmente? Porque el Estado tiene que responder por una deuda. Y no podría asumir esa deuda. Y no podría asumir la deuda. Así que de eso es que se trata realmente de la situación en Costa Azul. Costa Azul debería estar ya lista para entrar en servicio. Debería estar, porque los daños que sufrió... Es una planta construida para soportar un terremoto de 8 grados. O sea, esa es la realidad. Eso no se lo dicen al pueblo. Recibió unos daños, pero no son daños significativos. Debería entrar en operación... No tarde el año, que dice José Ortiz. No, de ninguna manera. Nosotros estimamos originalmente que debería, podía repararse en unos 60 días como muchos. El ingeniero Aguilar, que fue destituido fulminantemente por José Ortiz, él ha dicho públicamente que como máximo, un periodo de 6 meses, la planta debería estar funcionando a toda capacidad. Eso quiere decir que en el proceso de ponerla funcional, hay unas unidades que podrían ir entrando, pero sus unidades principales, de acuerdo a su opinión, que es el que conoce la planta, que es el que está allí, que tiene una amplia experiencia, es un funcionario de muchos años en la empresa. José Ortiz es un ave de paso. Este ingeniero es un empleado de carrera. 29 años, me parece que yo. Formado, o sea, es reclutado desde sus años de estudiante, viene a trabajar, se forma, conoce el sistema, le ha dedicado toda su vida profesional y es la persona. Si usted va a buscar quién tiene autoridad para hablar sobre esa planta en Puerto Rico entre José Ortiz y este ingeniero, definitivamente es el ingeniero al que José Ortiz ha pretendido callarlo para que el pueblo no sepa la verdad de los traqueteos de José Ortiz. O sea, que se pretende, y esto no es nuevo, cuando se habla del capitalismo del desastre, es un elemento adicional de una estrategia que ya lleva muchos años, que es crear crisis para traer soluciones que no son realmente soluciones, sino es para adelantar intereses de unos sectores en particular que son muy poderosos. Definitivamente. Y en este caso, pues se están aprovechando de este desastre natural, de los terremotos, para plantear que hay una situación más grave de lo que es, porque de no restaurarse inmediatamente a Costa Azul, estamos hablando de que vienen apagones. Se va a creer mucho malestar en el país. Claro, y entonces ellos lo saben. E inmediatamente, más allá del proyecto de construir unas plantas privadas, inmediatamente, porque las plantas se van a tardar de tres a cinco años en construirlas, pero entonces viene el negocio del momento que es alquilar generadores portátiles. Y se calcula que ese alquiler de generadores portátiles va a dejarle un beneficio de mil millones de dólares a esta gente. O sea, que estamos hablando de que aquí lo que hay son intereses muy poderosos. Hay un botín a la vista y frente a esa situación, el pueblo pasa a un segundo lugar. El pueblo para ellos no tiene importancia. La importancia es buscar la manera de meter las manos donde hay dinero. Capitalismo es desastre, hace el dinero con el sufrimiento. Pero entonces yo te preguntaría, porque aquí el debate también ha sido sobre la privatización. Y hay todo un discurso que dice, bueno, para evitar todos estos problemas que se dan con esta agencia pública, que es por la politización o por lo que tú quieras, pues vamos a liberarnos de esto y vamos a privatizar porque la privatización va a reducir el costo de la electricidad y la empresa privada funciona mejor que la pública. Ese es el discurso que se ha tratado de impulsar, entre otros, por Vatia, que ha sido un poco el campeón de esta lucha a favor de la privatización. ¿Cuál es la postura de Lutiel al respecto? Lutiel ha sido consecuente a lo largo de los últimos 40 años del siglo pasado y los 20 que van de este. en términos de que el problema en la autoridad de energía eléctrica ha sido, es y será si no se atiende la gobernanza de la empresa. La gobernanza porque está, es un botín para los políticos. Desde la autoridad han hecho barbaridades utilizando a la empresa y no hay, o sea, el pueblo tiene, en Puerto Rico tiene que establecerse un mecanismo de gobernanza que le saque de las manos la autoridad de energía eléctrica a los políticos y la ponga verdaderamente en manos de funcionarios de este país nuestro que hay de sobra para poder establecer unos procesos administrativos que respondan a los intereses del pueblo. Seguimos hablando de esto en un momentito, nos tenemos que ir a una breve pausa. No se vayan, regresamos rápido. Amigas y amigos, seguimos aquí en Apuntalo conversando con José Rivera Rivera, presidente del capítulo de Jubilados de la UTIER. Estamos hablando en este momento sobre la privatización y los efectos de la posible privatización de la generación eléctrica. Te voy a añadir un elemento adicional para que sigas con tu análisis, porque la privatización puede ser dos cosas. En este momento lo que se está debatiendo es la privatización a nivel del Estado, de lo que le pertenece al Estado, de la generación para el colectivo, pero la privatización también se está dando o se está promocionando a nivel individual con el lema de libérate de la autoridad de energía eléctrica, comprate unas placas solares, esto es un problema que tú lo resuelves facilito, te hacen un préstamo, se te financia en un momentito, te separas por completo de la red y ya no tienes el problema. Eso también es una privatización, esa es una solución también. La pregunta sería, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el proyecto de futuro? ¿Cuál debe ser el proyecto de futuro para la generación de la electricidad en Puerto Rico? Durante aproximadamente 10 años, en Puerto Rico estuvo discutiéndose por la mesa de diálogo energético, que estaba compuesta por una amplia gama de sectores de nuestra sociedad, incluyendo la academia. Ahí estaba el profesor O'Neill y otros profesores de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Estaba Misión Industrial, estaba la Asociación de Industriales, Estaba la Asociación de Comerciantes de Comercios Más Pequeños, estaba representante del sector sindical, o sea, un representante de las cooperativas de Puerto Rico. Había una amplia gama, una representación bastante cerca de lo que es la sociedad puertorriqueña. Y durante 10 años aproximadamente hubo debates continuos con respecto a qué era lo que debía suceder en Puerto Rico para establecer un sistema eléctrico que respondiera a los intereses del pueblo. Y obviamente ahí estaban los industriales y los comerciantes y la representación de las cooperativas, todos los sectores debatiendo en un principio cada cual arrimando la brasa a sus aldinas. Pero en la medida en que esa discusión se fue dando y se fueron aclarando conceptos y se fue buscando un consenso como pueblo, se llegó a la conclusión de que en Puerto Rico el sistema eléctrico tenía que ser público. Y ahí había gente que en la actualidad tiene negocios alrededor de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y coincidimos todos en esa mesa de que tenía que ser un servicio público porque hay que garantizarle al más humilde de los puertorriqueños que tenga electricidad en su casa y en su vida para poder vivir con comodidad y con dignidad. Y se llegó a la conclusión de que lo primero que había que hacer era establecer una gobernanza desde la cual se pudiese administrar adecuadamente la empresa y quitársela de las manos a los políticos. Y se desarrolló un plan para que en un lapso de 20 años, que ya estuviésemos a mitad del camino, la Autoridad de Energía Eléctrica fuera totalmente independiente, verdaderamente del pueblo puertorriqueño. Y se plantearon unas alternativas entre las cuales estaba el concepto de la derrama. Ese concepto de la derrama lo que pretendía era que se estableciera una porción, un aumento con un tiempo definido que fuera suficiente en la tarifa, que fuera suficiente para recaudar el dinero necesario para pagar la deuda de la autoridad, la que fuera legal, porque ya ahí en esa mesa se trajo a colación el hecho de que habían 3 mil millones de dólares de esa deuda que era ilegal y que se iba a llevar a donde fuera que había que llevarse para no tener que pagarlas. De hecho, actualmente, en la discusión que hay sobre lo que se le va a pagar a los bonistas de la autoridad, se está hablando de pagarle 6 mil de los 9 mil. Claro, es un truco de parte de ello, pero en este caso, en esa discusión era eliminar esos 3 mil que fue posteriormente avalado por los estudios que hizo Lisa Donagio, donde se iba entonces, saldada esa deuda, utilizar el dinero que generara la autoridad para comenzar a establecer toda una red de electricidad nueva dirigida a que la autoridad se liberara totalmente del uso de combustibles fósiles. Y eso tenía el potencial, entonces, desde esa empresa que es de todos, que es del pueblo, de que eventualmente si el pueblo puertorriqueño tenía que pagar por el servicio de electricidad, sería una cantidad bien mínima. Lo suficiente para mantener ese sistema. Eso era viable. Y es viable si nosotros los puertorriqueños le metemos mano. Pero aquí hay un montón de intereses en juego. Y hemos visto, y antes de empezar el programa, dialogábamos sobre la incursión en Puerto Rico de multimillonarios, hablándonos a nosotros de que vienen, si aquí en Puerto Rico le dan un votito en los procesos electorales fatulos, esos que se hacen aquí, que esos individuos que son multimillonarios, que tienen la capacidad por sí solos, si tuviesen la intención de verdad de ayudar al pueblo de Puerto Rico, con una fracción de su inmensa fortuna la pueden poner y resolvernos los propósitos nuestros. Pues no. Vienen a decirnos que si ellos son electos para puestos políticos, ellos van a hacer lo posible por ayudarnos. Mire, ese es el cuento de nunca acabar. Cada vez que hay un proceso electoral nos vienen con esos cuentos. Así que nosotros los puertorriqueños tenemos ya que entender que esos procesos realmente no nos resuelven nada. Que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos lo que es el proceso de tomar decisiones y de establecer en Puerto Rico procedimientos y sistemas que respondan a los intereses nuestros. Y de eso es que se trata esta situación que estamos viviendo básicamente. Es lucha, es unirnos para luchar, pero saber por lo que estamos luchando. Y me parece interesante que en lo que tú estás mencionando podemos mencionar primero como objetivo, no tan solo el reducir el costo de la electricidad, no tan solo producir una electricidad más limpia que es alcanzable a través de un sistema público, sino también el defender el acceso a la electricidad. Y sé que la UTIER lo ha defendido, como mencionaste hace un ratito, como un derecho humano. ¿Podés hablar un poquito de eso? Porque se hizo una actividad en la Universidad de Puerto Rico sobre eso. Sí, precisamente en el año 2016, en abril de 2016, 2015, por ahí exactamente. El año no lo recuerdo, pero en el teatro de la Universidad de Puerto Rico. El anfiteatro número uno me parece. No, en el teatro. ¿Fue en el teatro que se dio el foro? En el teatro. Se dio el foro sobre el derecho a... La electricidad como derecho humano. Sí, la electricidad como derecho humano. Sí, sí, sí. Y estuvieron presentes representantes de diversos países. Había de Brasil, de Francia, de España, de Estados Unidos, inclusive. Estuvieron participando varias de las personas que compusieron esa mesa de diálogo energético en Puerto Rico. Y esa es una lucha, ¿verdad? Que se viene dando en el mundo entero para garantizarle que los seres humanos, independientemente de su capacidad económica, puedan tener el acceso a la electricidad que es tan vital para todo lo que nosotros hacemos. Y el neoliberalismo como la oposición a eso, como lo contrario, como la negación al derecho. Sí, el cuento es que te dicen que tú te tienes que liberar del Estado, ¿no? Te tienes que liberar del control del Estado. Tienes que actuar individualmente. Sí, perfecto. Vas a actuar individualmente en lo que logran. Los individuos que tienen intereses económicos, hacerse con el control de ese renglón. Una vez ellos tengan el control. El que hoy te vende las placas solares con el cuento de que te va a ayudar a liberarte de la autoridad, te está diciendo, échate para acá que tú vas a ser mío. Porque una vez te tenga y tú no tengas la autoridad para suplirte la energía eléctrica, vas a depender de él. Va a depender del servicio que él te dé. Vas a depender de muchas cosas. que son necesarias para que tú tengas garantizado el servicio de electricidad, que esos individuos nunca te lo van a garantizar porque ellos lo único que los mueve es el lucro. Y si tú no le dejas chavo, no hay. Te voy a financiar, pero si tú no cualificas para financiar, no vas a tener electricidad. O sea, de eso es lo que se trata. Es una idealización, una sociedad idealizada, es un sueño romántico, una sociedad donde se libera el que puede. Porque la mayoría que no puede va a quedar atrapada en lo que quede. Y lo que quede, si no puedes pagar la electricidad, pues no tienes acceso. Así que es una lucha que nos compete a todos y a todas. Un ejemplo claro que vive el puertorriqueño. Si tú se te acaban los cupones y eres una persona pobre, que depende de que te lleguen unas ayudas para tu comer. Se te acabaron los cupones antes de que te lleguen los próximos. Ve al supermercado a ver si en el supermercado te van a fiar. Antes, el colmadito del pueblo, tú ibas y el señor a lo mejor te estiraba la cuenta un poquito, pero tú salías con tu comprita. O sea, que ese vínculo de unos con otros, el vínculo social de que estamos entrelazados, una vez los rompan, está a la merced de nada. Lamentablemente, pues se nos acaba el tiempo. Así que le damos gracias. Muchas gracias a mi papá, José Rivera, que es una inmensa alegría. No puedo describirlo realmente la alegría de haber compartido este espacio contigo. Gracias por estar aquí. Te vamos a volver a invitar en el año para seguir conversando sobre este tema. Les recuerdo que este programa y otros programas están disponibles en nuestra plataforma de YouTube. Programa Apúntalo y pueden seguirnos en nuestra página de Facebook bajo el nombre Apúntalo. Apúntalo con dos P. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana. Bueno.